Antes que nada me quiero disculpar con ustedes ya que este video presentó algunos problemas relacionados con el audio. Lo vimos hasta que pues ustedes empezaron a avisar y pues mil disculpas por eso. Pero vamos a volver a abordar este video. Y uno de los puntos fundamentales que se estaba abordando es que la plataforma se abrió el día de hoy, 20 de enero. Y hasta el día 22 de enero estará abierto, pero solamente aplica para aquellos jóvenes que están en busca de su segundo centro de trabajo. Es decir, solamente va a aplicar para aquellos jóvenes que tienen su primera baja. Si ustedes son de nuevo ingreso, no van a poder participar en este registro, ya que se está abriendo exclusivamente para jóvenes de primera baja. La fecha será del 20 al 22 de enero. Y un punto muy importante. Esta apertura que se estará dando en estos días será de manera gradual. ¿Qué significa esto? Que primero se va a abrir en la Ciudad de México. Es un ejemplo, ¿no? Después en el Estado de México, Baja California, Oaxaca y así precisamente. Lo que quiero decir es que no se va a abrir de manera automática para todos los estados, sino que será paulatinamente. Entonces, hay que estar entrando a la plataforma para ver si a ustedes ya les aparece la oportunidad de vincularse con la empresa que desean trabajar. Pues bien, otro de los puntos importantes que íbamos a mencionar, que mencionamos igual fue que el depósito del mes de enero fue de 4.310 pesos. Si ustedes reciben menos de esa cantidad, probablemente ustedes están pagando un seguro que ni siquiera lo sabían y que el banco pues se está aprovechando a veces de la situación y se los está cobrando a ustedes. Ustedes deben recibir esta cantidad. Si reciben menos, comuníquese con el banco que les dé una aclaración por qué tienen ese descuento. Ese es el punto que también queríamos mencionar. El otro punto importante que no podemos dejar pasar es que los jóvenes que están en su primera capacitación estarán en proceso de revisión administrativa. Este proceso puede tardar unos días, incluso de uno a dos meses, dependiendo de los jóvenes registrados. El proceso consta de verificar a cada país que cuente con su registro social insvigente por parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Validar que el COVID actualmente no es útil y no trabaje. Que los documentos ingresados estén vigentes y correctamente junto con su foto selfie con el código QR que se demanda en el registro. Mismo que los pagos serán retenidos una vez validada toda la documentación y entrar en verificado. Se dará a sus depósitos a la brevedad. Pues bien, ese es otro de los puntos que era muy importante. Para aquellos que son nuevos ingresos, hay que tener paciencia. Estaremos comunicando en este canal los registros que sé para ustedes. No se preocupen. Esperemos que sea pronto. Puede tardar tal vez otros 15 o 20 días. Pero estaremos atentos para hacerlo. Recuerden que en días pasados estuvimos tres videos. Uno de los videos era que había registros de manera urgente. De manera urgente. Eso lo hicimos el día 11 de enero. Que estaban habiendo la oportunidad de registrarse. De hecho, hasta hice pruebas con una cuenta. Una cuenta. Pero muchos pues no estuvieron atentos al canal. Por eso es importante que ustedes activen la campanita. Para que reciban la notificación. Y no puedan, y no se pierdan la oportunidad de registrarse. Entiendo que ustedes realmente quieren trabajar. Y eso realmente alegra a muchos. Ya que uno quiere andar logeando. Y no es así. Simplemente pues no hay oportunidades. Entonces, encontramos el video. Este video es cuando, les digo, cuando hasta puse este símbolo. Para que ustedes si lo veían, se activaran y entraran a ver. Era urgente ya que hablamos que es urgente. Mira, lo publicamos el 11 de enero. El 11 de enero lo publicamos. No mal, no viene la hora. Lo publicamos porque estuvimos entrando. Y nosotros pudimos ingresar a la plataforma. Y nos dimos cuenta que también. Había recibido. Encontramos una contradicción. Lo que decía la página oficial de Jóvenes Construyendo el Tutu. Que decía que el 13 de la parte del 13. Se iban a realizar las vinculaciones. Pero nosotros pues estuvimos revisando. Y encontramos que era así. Que si no, no se había comenzado. De igual forma. Para los que no saben. Los que no sepan cómo realizar su registro. Ya sea tanto para aprendices. O para registrar un nocio. Entonces les hemos dejado sus videos tutoriales. Hasta señalar un dedito. Para que ustedes se vayan. O incluso en esta otra página. También se pueden unir a este grupo. A este grupo de Facebook. Ya que pues también comparte información muy importante. En la lista de reproducciones tenemos de todo. De todo. El primero que es. Es el primer video que encontrarán. Es el. Para que. La plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro. El segundo es para registrar un negocio. Porque la empresa no lo verifica. No está verificada. En fin. Ya estarán ustedes viendo sus videos. 40 años. Sí es. Sí es. de la República y tenemos de nuevo la saturación de la plataforma. Este es el libro que los invitamos a que se unan ya de los 193 mil euros. La información muy valiosa, por ejemplo, es la información que aplicaba para el municipio de Puebla. Lo único que debes hacer es unirse al grupo, es totalmente gratuito y constantemente estamos bloqueando, bloqueando, bloqueando a los estafadores. Porque sí, hay muchos. Y luego dejan, por ejemplo, aquí, no, este no es. Jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. Ya saben que tienen, a partir del día de hoy, 20 hasta el 22. Esperemos que así sea, porque de repente no respetan las fechas. La institución o los profesores no respetan las fechas, cierran, abren, cierran y abren. Y pues nos tienen, nos tienen comiendo en sus manos. Pero ni modo, necesitamos el programa. Así que hay que tener paciencia. Y pues, si tienen alguna duda, dejen sus comentarios, sus observaciones, que son muy bienvenidos a este canal. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, que con mucho gusto les estaremos respondiendo. O trataremos de responderles lo más que se pueda. Así que nos vemos próximamente en Convocatorias México.